bueno mi linda gente del salvador del exterior mire aquí su gringo de cerro ve con todo llevándole tomas desde directo mire papá se nos fue la energía por aquí tenemos a linda gente mire de san rafael y de sus alrededores siempre apoyando el primer carnaval gastronómico el primer festival gastronómico de hawaiano verdad que ha tenido mira las piscinas aquí están de chulada están las canchas de fútbol ni se diga verdad hay una que está gramada y otra que tiene grama artificial super super chivo para poder tirar si tenés un drone super chivo para poder tirar el drone para que vengas con tu familia hay árboles hay árboles de coco está todo super chivo yo te invito a que vengas a gozar verdad acá al carnaval hawaiano y esto va en vivo dentro de un minuto sí y los youtubers dicen sí y nadie me ha dado pese a nadie nuestros amigos esto está lleno de youtubers pero para que han venido de este montón de gente mira por usted se fue la música para robarse el show era para cantarle el cumpleaños a acapella si pueden haber cumpleaños cantado así con mariachi todo pero lo mejor es acapella eso es lo mejor a puro pulmón que es el mejor que mejor regalo para un compañero que que una canción dedicada por una personalidad como aquí nuestro querido amigo hermano del alma va compañeros de viaje de jajaja mi querido todo 503 aquí rodri aquí su gringo de cerro ese bebé para servirle aquí también tenemos a las aventuras de monchito departamento 15 y ahí estamos siempre así es que se queden hasta el video que es hasta el final también transmitiendo like y video un saludo un saludo Gracias. Gracias. Gracias.